últimas noticias de barcelona sporting club y bueno amigos actualmente ya prácticamente 24 horas luego del nefasto partido que presenciamos por copa libertadores en este momento el equipo torero tiene que sacar autocrítica y conclusiones de ese pasado compromiso equipo flojito sin ganas de competir nunca se engancharon en saber de que estaban en copa libertadores de que era un partido importante y es por ello que el resultado fue el que ya muchos conocen un 0 a 2 a favor de un equipo brasileño que ya se ve como clasificado mientras que por otra parte todo está a cuesta arriba para barcelona ya muchos de nosotros vemos más la copa sudamericana que la libertadores no sólo por lo difícil que sería el ganar en brasil el ganar en argentina sino también por el nivel presentado hay pocas expectativas en que se pueda mejorar creo que nos liberamos de un problema de una mentalidad como la de diego lópez pero entramos en la de corengia que es aún peor esperemos claro que como director deportivo sea de los mejores pero como director técnico poco hizo en el partido de ayer creo que de hecho sus modificaciones perjudicaron al club y digo al club ya que va a haber un monto económico de no clasificar que posiblemente no va a poder percibir el equipo torero obviamente hay que hablar de los puntos bajos que se tuvo en este compromiso puntos bajos en el plantel a nivel defensivo no se están tomando las marcas por juego aéreo no se están superando no en este encuentro sino en prácticamente todos joao rojas de forma más específica no debe salir porque lo digo es el punto más alto de barcelona y es inentendible porque no lo dejan jugar los 90 minutos por otra parte hablando del director técnico interino el que actualmente es el director deportivo creo que han sido muy desacertadas las declaraciones que dio en la conferencia de prensa porque digo esto me parece un poquito incorrecto el lanzarle la responsabilidad al plantel tomando en cuenta que lo vas a tener que dirigir para el clásico del astillero decir de que te sorprendió el nivel que mostraron en el campo de juego y no las variantes que tomaste me parece un poco de falta de autocrítica y claro es el nexo entre el plantel y la directiva no queda tan bien parado luego de esas declaraciones pasando a otro tema se espera que francisco fidruzewski llegue para este clásico del astillero que luego del partido por libertadores parece que está muy lejos pero amigos pasamos este viernes pasamos el sábado y ya estamos en domingo de clásico un clásico donde claro el equipo viene bastante apagado a nivel anímico bien un poco jodido pero tiene que ver el lado positivo es el mejor momento es la mejor oportunidad de reconciliarse con la hinchada que ayer prácticamente llenó el estadio ganen el clásico y sigan con vida en liga pro ya que tienen dos partidos menos donde de ganarlos sumándole el clásico son claros candidatos a ganar la primera etapa no todo está perdido ahí plantel es cuestión de actitud tal como se los mencioné joao rojas debe tener más minutos esa es mi opinión personal habrá que ver claro la que tienen cada uno de ustedes y buenos señores ya para cerrar con el vídeo del día de hoy recordarles de que tenemos clásico del astillero emelec versus barcelona partido a disputarse este próximo día domingo 28 de abril desde las 6 de la tarde en el estadio george capwell así que bueno amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno del equipo torero sin más como siempre excelente día para todos